Bienvenidos a un breve paseo. Hoy veremos la compilación de Ford Racing Colección. Los juegos de la serie Ford Racing se centran en las carreras de autos y camiones Ford modernos y antiguos a través de pistas específicamente diseñadas, mientras compiten contra oponentes manejados por computadora. La serie comenzó con el lanzamiento de Ford Racing en 2000. El último juego, titulado Ford Racing of Road, fue lanzado en 2008. Si durante la instalación te sale un error con algún tipo de archivo solo dale en omitir a todo. Aún no sé el por qué, pero no podrás tener instalado Ford Racing 2 y 3 al mismo tiempo. Todos los juegos funcionan a la perfección y están en español a excepción de Ford Racing 1. Si tienes problemas al abrir un juego, ve a la ubicación del juego y ejecútalo allí, créeme que parece bobo, pero funciona. Problemas, házmelo saber en un comentario, estoy observando todo. Si detectas un error en algún juego, coméntalo, tu ayuda será un gran aporte para todos. Todos los juegos funcionan en Windows 10. Y te dejo al final como los estuve jugando. Después de que copies el crack de Ford Racing 1 a la carpeta donde se instaló el juego, es importante que lo ejecutes como administrador para que pueda funcionar el crack. Si te gustó, dale like y suscríbete. Si es que quieres. Federizar. Federizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!